Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.K.X. de armaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio después de por aquí, en el canal, y en esta ocasión chicos hay un suscriptor que no para de decirme que hizo un parkour así que nada, vamos allá amigo, te sigo, te sigo amigo, te sigo, venga vamos, vamos, venga, venga, ojalá te guarde. Qué guapo el parkour, esperemos que esté chulo, que por cierto, si alguien que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube para notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso likeazo, chicos, dicho esto, vamos allá, aquí tenemos la casa, y nada, vamos al lío chicos, tengo miedo, o sea, no sé qué tipo de parkour, parkour puede encontrarme, uy, 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 qué guapo, ostras, qué guapo, a ver, vamos a cambiarnos de armadura, obviamente, vamos a hacer trampitas, claramente, ahí está, así que nada, chicos, vamos a ver qué tal, uy, el feliz está guapísimo, eh, ahí detrás, vale, empieza aquí el parkour, chicos, empieza aquí el parkour, bueno, 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 chicos, parkour, ultra mega difícil, eh, pero, 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 que locura es esto, chicos, chicos, pero, 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 hermanos, pero, ¿qué me estás contando? eh, chicos, esto, ¿estáis seguros que de aquí se puede saltar aquí? sí, sí que se puede, 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 chicos vale, 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 nooo, el último salto, vale, vale, ya, más o menos le estoy pillando el truquele más o menos le estoy pillando el truquele, chicos a ver vamos nooo, el palo, es que justamente el palo te hace caer, amigo uy, uy vale, vale, chicos, lo hemos conseguido vamos, nooo, nooo, porque tiene que rebotar porque tiene que rebotar es que no lo entiendo ese es uuuh, 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 uuuh Vale Vale, buenísima Vale, 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 chicos Tranquilidad ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Que tenemos que saltar aquí Claro, Feli Pensé que llegaba el otro del tirón, ¿eh? Pensaba yo Que llegaba el otro del tirón, chicos Vale, calma Tranquilidad Que se controla, vale De aquí a aquí, perfecto Y aquí saltamos ¡Buah! Está guapísimo O sea, de verdad que este hombre queda muy bueno en Sparkurs Es buenísimo Para los Sparkurs ¡Uh! Lo malo, que a veces se pone un poco pesado No, pero lo digo de broma, ¿eh? Amigo, suscriptores, si estás pidiendo esto, lo digo de bromita Te quiero ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! Vale, chicos, buenísima ¡Uh! Vale, vale, vale Buah, esta zona Súper difícil, ¿eh? Esta zona es súper difícil, chicos ¡Madre mía! Verás tú Vale, déjame suerte, chicos De verdad, esto es ¡No! ¡Uh! 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 Chicos, de verdad, estas zonas ¡Dios! Me pone un poco nervioso No me lo creo No me lo estoy creyendo, chicos No me lo estoy creyendo, chicos Acabéis de ver lo que acaba de pasar Pues, básicamente, lo que voy a hacer Obviamente, para no empezar desde el principio Es, literalmente Regresar donde me caí Desde aquí Venga, imaginemos que aquí hay un punto de control Bueno, aquí me cambio la armadura Tranquilidad Que no me hace trampitas Efectivamente, amigo Tranquilidad ¿Veis que a lo que me refiero? Que a veces es un poco pesado En el buen sentido En el buen sentido, amigo ¡Uh! Vale, 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 vale ¡Uy! Vale Vamos Vamos Vale, chicos, 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 chicos No No Quiero llorar De verdad Ahora mismo quiero llorar muy fuertemente Muy fuertemente, chicos Muy fuertemente, chicos A ver Es cuestión No Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto, chicos? Mira A ver, salto A ver ¡No! Y me la pego Bueno Con bebida de salto Pues los trampitos No No, no se vale No se vale con bebida de salto, chicos No Voy a esperar que se quite Si no serían un poco trampitas La verdad La verdad es como son Voy a esperar que se quite Voy a esperar que se quite Tranquilidad, tranquilidad Pero de verdad Pero de verdad que esta zona, chicos Está bastante complicada Esta zona está bastante complicada Luego llegamos allá Es que es súper larga Luego allá Y la medita está por allí, ¿no? Sí La medita está por allí Bueno, tenemos que esperar que se nos quite la bebida Bueno, mientras se quite el poder Vamos a tomaros una foto aquí con el Feli Que está guapísimo Ahí está perfecto No, salió Fel Feli Ahí Ahí sí que salió completo el Feli Vamos a subir la fotito Ahí estamos Perfecto Vale, chicos Ahora sí que decide Si me suerte, hermanitos Vale Vamos No te la pegues Por favore Vale Vamos Es que se resbala, chicos Se resbala, chicos Se resbala Se resbala Se resbala Ay, de verdad Esta zona está muy difícil Esta zona me la puso bastante difícil el pana, ¿eh? Me la puso bastante difícil, chicos Vale Vamos Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No, no, no. No me lo creo. Quiero llorar, chicos. Pero cámbiate de armadura que se buguea. Le doy en cambiar si no se cambia. Es que es increíble. Chicos, de verdad, podría decir que este es el parkour más difícil que hemos jugado a la fecha. Porque esto es súper largo, ¿eh? No se acaba nunca. Vale, si me callo, chicos, es porque estoy concentrado, ¿vale? Uy. Vale, 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 vale. Ay, de verdad, chicos, que me va a dar algo. Hoy me da algo, ¿eh? Hoy, literalmente, chicos, me da algo. Hoy no duermo. No sé qué pasa, pero esto está muy difícil, ¿eh? A ver. No, vale, 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 vale. Vale, buenísimo. 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 Vale, 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 chicos. O sea, estamos muy cerca, ¿eh? Vale, 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 te lo compro, te lo compro, te lo compro. Vamos. Chicos, no me la puedo pegar, ¿eh? O sea, mirad ya dónde estoy. O sea, literalmente hemos superado un montón de cosas. Si me la pongo aquí, voy a llorar muy fuertemente. No puedo, o sea, no puedo. Voy a empezar desde ahí, chicos, de verdad. O si no, nos tardamos aquí media vida, ¿eh? O sea, o si no, nos tardamos aquí media vida, chicos. No puedo, ¿eh? No puedo, chicos, no puedo, no puedo, no puedo. Voy a empezar desde aquí. Literalmente. Lo siento, amigo, pero es que si no, como no hay puntos de control, tardo media vida, amigo. Lo siento. Vale, no. Casi. Casi, chicos, vale. Vale, otra vez. Subimos por aquí. No, pero sube, 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 sube. Jolín. Y yo aquí. No, y no llego. Ah, que esto es para subir igual. Que puedo subir aquí. Vale, vale, vale. No llego, no llego, no estoy llegando, ¿eh? Ahora. Vale, vale, chicos, ahora. Vale, seguimos. Vale. No. No. Esto, esto de verdad que es muy difícil. Esto es muy difícil, chicos. Esto es muy difícil, vale. Quedamos aquí. Vale. De verdad, en serio. Vale. Vale, buenísima. Vale, y ahora. Hay dos opciones. ¿O saltamos aquí o allí? ¿Aquí? ¡No! Feli, no. No, Feli, no. Bueno, ahora de repente mi personaje no salta bien. Vale. Vale. Vale, ahora, 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 ahora. Vale, chicos, buenísima, ¿eh? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya llegamos a la meta, ¿no? Hay que saltar. Lateral. Y llegamos a la meta. Dios. Llegamos, chicos. Dios. De verdad que estuvo súper difícil el parkour. O sea, literalmente el parkour más difícil que he jugado, amigo. Pero la verdad que estuvo genial. O sea, la verdad, estuvo bastante genial el parkour. Vamos a decirle que gracias por construirlo. Ahí está. Ya le doy muchas gracias que estuvo genial. Así que, nada, chicos. Espero que les haya encantado el episodio del parkour cine. Que de verdad que estuvo guapísimo. O sea, fuera de broma. Hace muy buenos parkours este hombre. De verdad que hace muy buenos parkours. No te puedo seguir ahora, amigo. ¿Por qué? Porque me voy a dormir, que ya está muy tarde. Pero quiero tomarme una foto mejor con el Feli. A ver. Ah, que se quiere tomar una foto conmigo, creo. Vamos a subir esta. No pasa nada. Sí, sí, sí. Creo que se quiere tomar una foto conmigo. No. ¿Qué me ha sacado de la casa? ¿Qué haces? El punto, chicos. Espero que les haya encantado el episodio. Recuerda suscribiros. Activa la campanita. Seguirme en todas las redes sociales. Está por ahí abajo en la descripción. De acuerdo. Yo soy Feli King. Chao, chao.